El urgenciólogo del Hospital San Félix de la Dorada hace un balance de los lesionados con pólvora durante la celebración del 24 de diciembre. De todos modos sigue siendo un poquito triste tener que seguir reportando gente que está siendo afectada por el uso de pólvora. Las campañas que llevan más de décadas, desde el Hospital Infantil, hace más de 30 años venimos haciendo unas campañas muy intensas de tratar de evitar el uso de la pólvora y más dejarse la manipulada a los niños. Estas campañas llevan mucho tiempo, de todos modos las seguimos repartiendo y seguir insistiendo en la importancia de no manipular pólvora, de seguir pues de pronto divirtiéndonos de otra manera y no con esto que puede producir lesiones muy graves. Desafortunadamente tenemos una niña de 14 años con una lesión en la mano, que en este momento pues está hospitalizada y pendiente de evaluación por cirugía plástica. Y tuvimos también otros dos quemados, un adulto que tuvo una lesión en la mano menos severa y le pudimos dar salida más rápidamente y otro paciente que desafortunadamente no esperó la atención. A ese respecto también pues queremos insistir en la comunidad de La Dorada. El hospital está en un proceso de cambio, como lo pueden ver, ¿sí? El Hospital San Félix es un hospital en proceso de cambio. Estamos mejorando, queremos atenderlos mejor. Se están haciendo un esfuerzo muy grande desde la gerencia, desde la administración del hospital. Y queremos pedirle a la comunidad también que nos colabore, que tenga un poquito de paciencia con nosotros y que cuando se inicie los procesos de atención pues esperen a que terminemos para poder darles todo el tratamiento que ellos necesitan y que no se nos vayan en la mitad del tratamiento porque eso no está bien hecho así, sobre todo por ellos, porque el tratamiento no se hace bien hecho y no se van sin las indicaciones que se les deben hacer, se van sin los controles que requieren. De tal manera pues que les pedimos tener paciencia, esperar que se les saca el proceso de atención completo y que se vayan con todas las indicaciones que ellos necesitan. Hagámosle nuevamente el llamado a la población de La Dorada para que este 31 de octubre, fin de año, no usen pólvora. Sí, no, muy necesario, o sea, hay muchas formas de divertirnos, pero tratemos de evitar estos elementos pues que no son fáciles de manipular, está claro que hay un decreto de la alcaldía que prohíbe su manipulación, solamente determinadas personas que tengan una experticia en el manejo y que para determinados espectáculos públicos la alcaldía se los autorice, pues lo podrán usar ellos que tienen la experticia para manejar estos elementos, pero no nosotros que sabemos que son elementos inestables y que en cualquier momento pueden estallar, comprometer una mano, un ojo, la cara de un niño y eso pues queremos evitarlo. Tuvimos lesionados este 24 de diciembre, no queremos tenerlos el 31, hubo otra serie de lesionados también pues en accidentes de tránsito, sobre todo por consumo de alcohol, también pues el llamado a consumir de manera moderada, no es que no nos podamos divertir, pero de manera moderada y si consumimos alcohol no mezclemos eso con la gasolina, porque indudablemente aquí es donde vienen los accidentes graves, problemas serios, fracturas y patologías que comprometen ya órganos vitales y que llevan a pacientes a problemas muy graves que no queremos tener este 31 de diciembre.